Hola muchachos que más super bien excelentemente bien y pues bueno en el día de hoy les traigo un pequeño videito algo corto, un cuento corto para no resumir el tema un cuentico lo más de relajado en el día de hoy vamos a visitar lo que es conocido como el museo de la fiscalía, pues no conocía acerca de ese tema no lo había digamos visto porque pues he recorrido algunos museos pero ese museo nunca lo había escuchado, pero indagando, buscando en la cuestión de información en internet, mirando pues identifique que aquí en Bogotá en el 2017 se abrió lo que fue el museo de la fiscalía donde muestra todo lo que es la historia digamos que cosas, sucesos que han pasado actualmente aquí en el país entonces pues en el día de hoy vamos a ir a visitar lo que es el museo de la fiscalía así que pues comenzamos, ya nos vemos desde un rato, se les quiere en este cuento vamos a ver lo que son objetos que pertenecieron a alguna organización criminal y que hoy en día lo tiene la fiscalía gracias a esos a esos grandes golpes que la misma fiscalía general de la nación le dio a esas grandes estructuras, así que pues vamos para allá vamos a ver como nos va aquí está la representación de las células que censaban anteriormente y antiguamente en la cuestión aquí en la fiscalía como eran antes y como es ahoritica no Música El narcotraficante buscaba diferentes formas de cómo enviar lo que era la cuestión de la droga hacia otros países, en café, dulces, vea esa forma de ese reloj, forma de esta, también de esa. En esta parte de acá el museo hace como toda una referencia acerca de cómo el narcotráfico, digamos que irrumpió en la clase política y todo lo que movía, cantidad de dinero que se movía a través de él. En esta parte está cómo se lavaba lo que era el dinero, por acá se metía, y creo que por acá ya salían los billetes de un dólar, literalmente cómo lo procesaban. No se sabe cómo se elaboraba lo que es la coca, ahí se echa, se filtra y ahí sale lo que es literalmente ya la base. La computadora del mono Jojoy. Música Miren ese revólver, ese revólver sí que está esfero bonito, toda la cantidad de almas que se utilizaban en esa época, ¿no? Esta es la famosa mini UCI, si no estoy mal, y esa es una AK-47, masacre de la Rochela, aquí está la camioneta, donde iban los 15 tripulantes de la fiscalía, donde fallecieron 12 y quedaron 3. Masacre de la Rochela. En esta parte de acá el museo hace referencia a todo lo que tiene que ver acerca de la minería y desgar que existe actualmente en nuestro país. ¿Cómo destruyen y acaban con la naturaleza? Música La cuestión de llamadas telefónicas y solo Motorola, la única marca. Música Estos son todos los cheques del proceso 8000, ¿cuánta cantidad de dinero, no? Donde también conocemos todo lo que fue acerca del gran proceso 8000, sí, en ese entonces fue uno de los más grandes procesos de corrupción que existió aquí en Colombia, y donde en ese entonces estaba como presidente Néstor Sanfel, en ese tiempo que fue presidente, entre 1994 y 1998. Música Hay un dicho, y es conocida como una gran frase que dice así, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para que no nos vuelva a pasar lo que pasó con nuestro gran presidente Iván Duque, fue uno de los presidentes que se convirtió en el títere de nuestro país por acciones como esta. Iván Duque envió unas felicitaciones a todos los organismos que participaron en este operativo. Nuestro país, con nuestra armada, hemos asestado un nuevo golpe a las estructuras criminales, parte de esas estructuras del narcotráfico, los hemos enfrentado y esa estructura ha sido golpeada en su núcleo central, incluyendo al propio Iván Mordisco. Su caída y la caída de su estructura es un triunfo de la legalidad. Una vez más demostramos que el que la hace la paga. Caquetá despertó una polémica, no solo por el evento, sino por la presencia de alias Iván Mordisco, el jefe del grupo que había sido dado por muerto en el gobierno de Iván Duque. Con fusil al hombro y rodeado de una decena de hombres que lo custodiaban, reapareció Néstor Gregorio Vera Hernández, conocido bajo el alias de Iván Mordisco, máximo comandante del Estado Mayor Central de las FARC, el mismo, cuya muerte fue anunciada al país con bombos y platillos en el gobierno del expresidente Iván Duque. Bueno muchachos, a todas estas sacando mi conclusión acerca del museo de la fiscalía. Es un encanto de museo porque en ciertos aspectos brinda mucha información acerca de la historia de nuestro país, todos los actos violentos que hubieron en nuestro país, todas las masacres. Y pues brinda muy buena información para los que les gusta lo que es la historia, la cultura y si te quieres informar acerca de ese tipo de cosas o quieres ir a ver, porque a veces es bueno ir a indagar y pues a investigar cosas como esas. Es un museo muy interesante, así que pues bueno, chao, chao, vemos en una próxima ocasión, no olviden de suscribirse al canal, darle like y hasta la próxima.